FALCOINE Yo soy falcone Bravo, bravo por los oscares Yo no lo vi maldita esa hija Yo no tuve la oportunidad de ver los oscares el dia de ayer Porque estaba celebrando el dia de la bandera No tuve la oportunidad de ver los oscares Pues en estos momentos vamos a hacer algo que nadie ha hecho Ningun video, ningun vlog A los ne traigo algo especialite Rompiendo posters ¿Esto te gusta tenerlo pegado en tu pared? ¡Estúpido! ¡Maragascar, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Una joyita de Robert Rodriguez! ¡Son como niños! ¡Asesino ninja! ¡Aceptados! Esta película es una mierda, ¡no la vean! Matando Kao Silent Hill, que la número dos está de la mierda, ¿no? ¡Apocalipto! ¡La guerra de los mundos! ¡Aaah! 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 ¿Estás acostumbrado de ver a Kaely, a Sandy Cover, a Marcela? ¡A las mismas de siempre como bloggers! ¡Mmm! Aquí tenemos a una morenaza ¡Mmm! ¡Excelente! ¡Ve y suscríbete! ¡Voy a estarla recomendando! ¡Porque la verdad vale la pena! ¡Estoy suscrito! ¡Habla sobre los temas diferentes! ¡Y ella va de hilo en hilo! ¡Desmenuzando cada información para ti! ¡Su video más actual es el de Harley Shake! ¡Así que ve y suscríbete! ¡Porque la verdad vale la pena suscribirse a esta morenola! ¡Mmm! ¡Te dejo el link aquí! ¡Suscríbete! ¡Pícale! No me voy a ir de aquí hasta que le piques ¡Mmm! 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 Adiós.